Muchas gracias por acompañarnos en este avance informativo de NotiVoz con las principales noticias que ampliaremos a las 7 de la noche. Sector porcino ocultor espera que el precio de la carne de cerdo experimente una baja en los mercados tras concluir la temporada de fin de año. Diferentes organizaciones sociales protestan frente a las oficinas de tránsito nacional ante las excesivas multas impuestas a los conductores.